La revista lectura La revista lecturas ha publicado un artículo demoledor y vergonzoso Si es la primera vez que estás en este canal en la verdad digital te invito a suscribirte La revista lecturas hoy ha publicado un artículo sobre la reina Leticia Donde por medio de Pilar Eire pues ha estado contando Está en este artículo de este miércoles Que yo por supuesto no la voy a comprar Ha estado contando Pilar Eire cosas íntimas de la reina Leticia Y cuando digo íntimas me refiero a cosas de su vida privada Que yo no sé hasta qué punto eso es legal o no Pues tratándose de que estamos hablando de la realeza De la casa real, de una reina, de la reina Leticia Sabéis que hay varias cosas que hay que tener mucho cuidado Cuando estamos hablando de las cosas de la casa real Porque aparte del derecho al honor y a la intimidad Pues yo no sé hasta qué punto podría ser Supuestamente un delito contra el derecho al honor y la intimidad Pero no solamente eso sobre, sino un ataque a la corona No olvidemos que son los reyes de España Y lo que dice la revista lecturas es lo siguiente La reina Leticia cumple 50 años, su verdadera historia por Pilar Eire Desde el disgusto de sus padres cuando se marchó de casa Para vivir con uno de sus profesores Hasta el día en que conoció a Felipe O su tenso encuentro con la reina Sofía Los momentos clave que han marcado la vida de Leticia Y que muy pocos conocen Sí, es mi novio y vamos a casarnos No podía decir nada, lo siento La historia de Leticia empieza en realidad en otoño de 2003 Los campos asturianos se diluían en un atardecer color tabaco Mientras el delicioso aroma de manzanas recién cogida Invadía la casita de Menchu del Valle en Sandreu Escribe Pilar Eire, en exclusiva para lectura La entonces periodista acababa de llamar a su abuela Para anunciarle que iba a presentarle a su novio ¿Quién es? ¿Algún periodista? Se preguntó Menchu del Valle No se imaginaba lo que se le venía encima Este septiembre Leticia cumple 50 años La historia convertida en pieza clave fundamental de la familia real Alcanza el medio siglo Siendo todavía una incógnita para muchos ¿Cómo es en realidad? ¿Cómo se comporta cuando las cámaras no la graban? Pilar Eire nos ofrece este miércoles El retrato definitivo de la reina Leticia cumple 50 años Este miércoles la reina ocupa la portada de lecturas Con motivo de su 50 cumpleaños La historia de Leticia guarda muchas incógnitas Que Pilar Eire saca a la luz en exclusiva para lectura Desde sus inicios con el entonces príncipe de Asturias O como se conocieron Su primer encuentro con la reina Sofía O como es en la actualidad Leticia o Eva Sanum Felipe simultáneo a Eva Sanum y Leticia El entonces príncipe Conoció a la hoy reina Mientras su romance con la modelo Todavía caleaba Juan Carlos no quería a esta última Porque era periodista Y temía que filtrara informaciones Afirma Pilar Eire La relación del rey emérito Con su nuera Desde luego Nunca ha sido cercana ni fluida Crisis matrimoniales Felipe y Leticia han atravesado crisis muy fuertes Una de ellas casi les cuesta su matrimonio Y pasaron varios meses separados Este miércoles desvelamos los momentos En los que los reyes han visto peligrar su matrimonio Tal y como avanza Eire Leticia dejó claro a su futuro marido Antes de la boda Que no iba a ser como su madre En caso de separación Quedarás mejor que Lady Di Le dijeron los abogados a Leticia Lecturas detalla el contrato leonino Que la pareja firmó antes de casarse O sea, como veis Contando cosas que yo creo que deberían de respetar Que son cosas de la intimidad Pero ya sabéis Son cosas de la vida privada De la reina Que no sé por qué A ver, yo toco poco a estos temas Pero esto es que me parece ya vergonzoso Que ni a la casa real la respeten Vamos, son cosas que son intimidades Tanto del rey Felipe Como de la reina Leticia Y que la revista Lecturas No entiendo por qué Ni siquiera esas cosas las respetan Pues Si es demandable Si es demandable Pues espero A lo mejor Actúa la justicia Si estas cosas son demandables Como digo Yo no soy juez ni abogado Pero hay gente Que sí que entiende De estos temas Y si es demandable Pues bueno Pues el paquete Que le llegará A la revista Lecturas Va a ser Vamos Épico Suscríbete Si es la primera vez Que estás en este canal Y nos vemos En próximos vídeos Un saludo